Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Dijo Jesús lo que registra San Juan en el capítulo 13, versículo 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais Para Mike, las leyes no tenían sentido, especialmente las de tránsito Pensaba que las normas existían para las abuelitas y los afeminados De manera que corría a la velocidad que quería, dondequiera que fuera Y tenía suerte, apenas le ponían una o dos multas al año Y aún así, a menudo las impugnaba y ganaba en los tribunales Un día tras tomarse unas copas de licor en el bar Mike salió apurado, sin rumbo fijo y pasó por una zona escolar a 45 millas por hora Lamentablemente en ese momento, una nenita de 6 años cruzaba la calle Y en la embestida, la chiquita voló por el aire, dejando los zapatos sobre el pavimento En el hospital del condado, la vida de la niña quedó por varios días pendiente de un hilo Noche tras noche, sus desesperados padres se quedaron en vela orando Jennifer sobrevivió, pero su recuperación fue lenta y dolorosa Mike nunca más consideraría las leyes de tránsito del modo en que lo había hecho antes Se dio cuenta de que no se trata de reglas ridículas, sino de normas que protegían a la gente Si él las hubiera obedecido, habrían evitado que aquella criatura sufriera el dolor y el horror que pasó ¿Sabes el propósito de la ley divina similar? Dios no la ha dado por una razón elemental Las ha dado para nuestra protección O sea que los diez mandamientos no fueron escritos por un Dios aguafiestas Cuyos motivos mantenernos alejados de la felicidad Al contrario, la ley de Dios no restringe nuestra dicha Antes nos libera para que la gocemos a lo sumo La obediencia es la puerta a la felicidad Dijo el salmista, mucha paz tienen los que aman tu ley No hay para ellos tropiezo Y luego dice el autor de Proverbios El que guarda la ley es bienaventurado Y Jesús dijo, si sabéis estas cosas Bienaventurados o felices seréis si las hicieres ¿Sabes? La felicidad viene de conocer y hacer la voluntad de Dios La ley de amor de Dios no es una carga sino una defensa contra el pecado El Dios que nos ha hecho sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos para ser felices De eso podemos estar seguros Porque Él desea para nosotros siempre una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!